Bueno, yo creo que podemos ir empezando. Entonces, pues buenas tardes a todos. Espero que me estén escuchando bien y si no, por favor, me lo dicen. Me presento, mi nombre es Miguel Jiménez, yo soy ingeniero de sistemas, egresado a la Universidad de Icesi en el año 2014 y del 2016 de la maestría en informática y telecomunicaciones. Y actualmente soy estudiante y doctorado en la Universidad de Victoria en Canadá. Los últimos tres años he estado trabajando de manera conjunta con el Centro de Estudios Avanzados de IBM acá en Canadá, revisando e identificando los retos y las oportunidades que a futuro muchas empresas van a tener que enfrentar en un contexto de DevOps desde el punto de vista de la ingeniería de SOSPA. Entonces, en esta presentación me interesa mostrarles principalmente cuáles son algunas de las prácticas de ingeniería de SOSPA que soportan la entrega de valor en DevOps. Antes de empezar con el resto de la presentación, me gustaría explicar un poco las imágenes que escogí para esta diapositiva. Como ustedes pueden ver, tengo tres imágenes. La primera representa ese proceso mecánico de ingeniería de SOSPA y por lo tanto todo lo que tiene que ver con la tecnología, con las herramientas, con la automatización. La segunda imagen representa los diferentes roles y su función en la aprobación de lo que se hace en todo este pipeline de entrega continuo. Y la tercera representa la medición, el monitoreo, las métricas, los indicadores, etc. Este es un tema que se ha vuelto muy popular y por lo tanto gran parte de la discusión en torno a DevOps gira alrededor de las herramientas, gira alrededor de una cantidad de cosas que en inglés se denomina buzzwords, es decir, mercadeo. Este es un tema muy popular. Por supuesto, representa muchas oportunidades para crear y para vender tecnología, para vender soporte, para ofrecer consultorías, etc. Incluso para hacer presentaciones como esta. Sin embargo, si hay un mensaje que a mí me gustaría entregar a lo largo de la presentación es... No puedo pasar acá. Listo. Es que reducir los tiempos de los ciclos de desarrollo no se trata meramente de hacer las cosas más rápido, es decir, no es un asunto meramente de velocidad, sino que se trata de mejorar la calidad de las decisiones. La adaptación de todas estas prácticas de ingeniería de software, de la cultura de la empresa, de las herramientas, de incluso la reestructuración de los equipos, es algo que debe hacerse siempre pensando en los objetivos del negocio. Por supuesto, la idea sí es agilizar la manera en cómo se toman esas decisiones. Sin embargo, el desarrollo de una nueva funcionalidad, por ejemplo, siempre va a tomar la misma cantidad de tiempo. Uno no puede esperar que por adoptar una... Bueno, adoptar DevOps, el desarrollador de programas más rápido, o que el ingeniero de seguridad haga los chequeos de seguridad más rápido. Y es por esta razón que es muy importante tomar las decisiones adecuadas, es decir, uno no quiere estar en una situación en la que tome una decisión equivocada, y por lo tanto, todo el tiempo que invierte en desarrollar esa decisión, pues tenga que devolverse. Y esto tiene que ver, por supuesto, con prácticas de ciencia de datos, con minería de datos, con experimentación, etc. Cuando uno revisa por qué las empresas top lideran sus mercados, uno se da cuenta que hoy en día, no solo el producto es lo que determina el éxito de las empresas, sino todo el valor que la empresa entrega a los clientes a través de ese producto. Todas estas empresas que estoy listando en este diapositivo, todas ellas ofrecen un servicio de streaming más o menos similar. Y aunque por ahora cada una de ellas se dedique a un segmento de mercado específico, la competencia es cada vez más feroz, es cada vez más intensa. Y no sería nada raro que, por ejemplo, en un futuro, una empresa como YouTube, bueno, como Google que está detrás, empiece a ofrecer las mismas series de televisión que ofrece Netflix. O que incluso Netflix en un futuro empiece a hacer streaming de grandes eventos a nivel mundial, como los olímpicos o como el mundial de fútbol. Lo importante es que para mantenerse en el mercado tiene que haber una sinergia entre los equipos de negocio, el equipo de desarrollo y el equipo de operación. Y esto implica que desarrollo y operación debe trabajar bajo objetivos de negocio y no bajo requerimientos funcionales, como ha sido tradicionalmente en ingeniería de software. Ahora, ya he hablado un poco de DevOps, ya he mencionado el término, sin embargo me gustaría como hacer, detenerme aquí y hacer una revisión rápida a lo que significa DevOps. Muchas personas describen DevOps de muchas maneras. Unos dicen que es una metodología, otros dicen que es un movimiento, otros dicen que es un conjunto de prácticas, etc. Es decir, no hay realmente una definición, ni siquiera una investigación, en la que muchas personas estén de acuerdo. Se dice más o menos qué es lo que involucra. Entonces, en esta presentación me gustaría aclarar un poco de dónde viene el concepto más allá de la definición. DevOps representa una convergencia de muchas cosas, de muchas prácticas de ingeniería de software, prácticas nuevas. Y por nuevas me refiero a cosas que fueron propuestas hace más de 20 años, como por ejemplo la ingeniería de software continuo y el concepto de integración continuo. DevOps es la convergencia de nuevas tecnologías de virtualización, y esto lo digo más o menos, entre comillas, refiriéndome a los contenedores, que es una tecnología que Google llevaba más de 10 años trabajando cuando se empezó a democratizar, por decirlo de alguna manera. DevOps es la convergencia de la necesidad de las empresas por aprovechar todo ese flujo de información que genera la operación del software, con el fin, por ejemplo, de mejorar el producto, con el fin de corregir errores o defectos, e incluso para aprovechar todo el monitoreo que se le hace a los usuarios para saber cómo es que están usando el software y en torno a eso tomar decisiones. DevOps es la convergencia de tecnologías que permitieron gestar un ambiente adecuado para que cosas como microservicios realizaran la visión de SOA, es decir, la arquitectura orientada a servicios. En general, tecnologías que, por ejemplo, los servidores de integración continua que hoy en día aprovechan la diseminación de software para manejo de versiones y configuración. Es decir, DevOps es la convergencia de un montón de cosas que en últimas hoy en día se explica mediante la unión de los equipos de desarrollo y operaciones, aunque hay mucho más que eso. La razón, digamos, por la que se explica de esa manera es porque muchas de estas cosas que terminan en la creación del movimiento fueron apareciendo poco a poco. Por ejemplo, Agile incluye el concepto de integración continua y le da relevancia a las pruebas de SOA durante todo el proceso de desarrollo. Eso es algo que no es nuevo. Hoy en día está muy automatizado. Sin embargo, digamos, esa unión entre desarrollo y operaciones sí es completamente nueva respecto a las prácticas anteriores. Y de hecho, el nombre salió de una oferta de trabajo que buscaba precisamente una persona que tuviera conocimientos tanto de desarrollo como de operaciones. Ahora, entonces, respecto a la adopción de DevOps, lo primero que hay que decir es que, bueno, lo primero que hay que entender es que DevOps está asociado a una mentalidad diferente. Y el problema es que muchas empresas adoptan DevOps en un sentido muy tradicional. Es decir, lo adoptan como un proceso que va desde desarrollo a su operación, como el desarrollo en cascada, pero es un proceso que no se devuelve. Es decir, que no están aprovechando la mitad del ciclo. Y en ese sentido, pues uno tiene que entender el despliegue como un puente que conecta ambas partes, el desarrollo y la operación. De izquierda a derecha, por ejemplo, el despliegue permite poner el software en funcionamiento para que los usuarios puedan acceder a los servicios. Y de derecha a izquierda, en un sentido un poquito más conceptual, el despliegue realmente materializa la respuesta del equipo de desarrollo a toda esa información que se recolecta durante la operación, a toda esa retroalimentación. Yo creo que es muy importante reconocer el hecho de que muchas de las prácticas y de la tecnología asociada a DevOps se creó en un contexto de desarrollo, no de operación. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si ustedes miran todas las herramientas que ustedes han usado, las herramientas que ustedes conocen, las que han escuchado, etcétera, ¿cuántas de esas herramientas se usan durante la operación del software? ¿Cuántas de esas herramientas se usan antes de la gran mayoría? Entonces, si uno mira lo que hay en la parte de operaciones, la mayoría tiene que ver con monitoreo, pero no con control. Es decir, hace falta muchísimo en términos de lo que se puede automatizar. Y esto es algo que tiene que tener consecuencias, por supuesto, en la educación de ingenieros de sistemas, en la investigación y en el desarrollo de más herramientas. Ahora, DevOps es un movimiento que nace y se desarrolla principalmente como un proceso técnico, porque en realidad, pues, nace de la unión de desarrollo y operaciones. Pero en realidad, hoy en día, es un proceso esencial de negocio. Y así es como debe entenderse para las empresas. Se considera de esta manera porque parte de la promesa de DevOps es retornar a la empresa esa inversión que se hace cuando se adopta. Y ese retorno de inversión se hace, por ejemplo, en mejorar la experiencia de los clientes, en fidelizar a los clientes al ofrecerles un mejor servicio, al agregar más valor. Se hace en incrementar la capacidad para innovar, dado que le permite a la empresa tener estos ciclos de entrega de valor mucho más rápido. Y porque les permite enfocarse en lo que realmente el cliente quiere, por lo que el cliente está dispuesto a pagar. Y finalmente, pues, le permite a la empresa pasar mucho más rápido del plan a la entrega de valor. Otra cosa que a mí me gustaría comentar sobre DevOps son los principios sobre los cuales se construye este proceso. El primero es que tanto el desarrollo como la ejecución de las pruebas debería hacerse en ambientes de ejecución que son muy parecidos al ambiente de producción. Eso es algo que reduce, por ejemplo, el efecto de funciona en mi equipo pero no funciona en producción. Y el segundo principio también. El segundo principio es que tanto la configuración del software como el despliegue deben ser repetibles y confiables. El tercero es que se debe monitorear y validar la calidad. Y aquí me gustaría agregar que más allá de monitorear, las nuevas tecnologías deberían enfocarse también en controlar y asegurar la calidad. Es decir, si el sistema se desvía su comportamiento de alguna manera de los objetivos o de los requerimientos, las nuevas tecnologías deberían ayudar al sistema a regresar a su estado estable. Y el cuarto objetivo es que la empresa debe amplificar los ciclos de retroalimentación, es decir, recopilar la mayor cantidad de información posible sobre su producto y sobre cómo su producto está siendo usado. Ahora, hace un par de años e incluso yo diría que hoy en día también se decía que los ingenieros ya no tenían que levantarse a las 3 de la mañana para atender llamadas y para restaurar algún sistema que había dejado de funcionar. Hoy por hoy sabemos que eso realmente depende de la empresa, depende del dominio de aplicación, de qué tan riguroso es el proceso de calidad, etc. Depende de muchas condiciones de cómo se ha adoptado ese proceso de DevOps. En general, hoy en día hay empresas que continúan con prácticas similares. Ya no es una llamada, sino que es una notificación, cosas similares. Y aunque hay que reconocer que la situación ha mejorado mucho, muchos ingenieros hoy en día son como los bomberos, que los llaman cuando hay un incendio. A ningún bombero lo llaman cuando todo está bien. Y por eso es que hay que entender que DevOps no resuelve mágicamente los problemas típicos de ingeniería de software, como el diseño de arquitectura o el diseño detallado. Entonces, en esta figura, esa figura lo que hace es resumir desde un punto de vista técnico cada una de esas etapas que compone ese ciclo de vida en DevOps. Primero tenemos a los desarrolladores codificando nuevas funcionalidades, corrigiendo errores, creando nuevas pruebas, etcétera. Luego, tenemos un conjunto de ejecución automatizada de pruebas. Para esto, como les había mencionado antes, el despliegue sirve como un puente entre desarrollo y operación, aunque en este caso es una operación controlada porque la idea es ejecutar solamente las pruebas. Y después de todo este proceso de chequeo de la calidad, etcétera, el código es eventualmente desplegado en un ambiente de producción para que toda la gente pueda acceder a los servicios. Entonces, algunas empresas siguen un proceso completamente automatizado y eso quiere decir que un commit es eventualmente desplegado si se cumple con unos criterios específicos. Y a esto es algo que se conoce como despliegue continuo. Otras empresas prefieren ser un poco más conservadoras y tener un chequeo manual al final para poder desplegar. Y aquí es importante entender que ambas opciones deben ser consideradas necesariamente desde el punto de vista del negocio. Si yo adopto Continuous Deployment ¿Cuál es el valor que le estoy agregando a los clientes? Y esto suena un poco raro porque pues los clientes realmente no están al tanto de cuándo se despliega cada versión y cuándo no. La mayoría no lo hace a menos que tengan una instalación al escritorio y tengan una notificación, etcétera. Pero piénsenlo en términos de lo que representa para un cliente que cada commit se ha automáticamente desplegado. Si ustedes usan por ejemplo Windows imagínense lo que significaría tener una actualización de Windows cada segundo porque la otra cosa es que Microsoft tiene muchos empleados. Entonces ningún, absolutamente ningún usuario quiere tener actualizaciones cada vez que ocurre un commit. Si hoy en día que son diarias o semanales son aburridoras pues si se hacen por commit sería muchísimo peor. Sin embargo si ustedes miran otros tipos de aplicaciones por ejemplo Netflix los clientes de Netflix si quisieran tener actualizaciones frecuentes que corrijan por ejemplo errores de streaming que puedan encontrarse la plataforma y que les permitan a ellos por supuesto ver sus series tranquilamente. Ahora desde el punto de vista de negocio porque hay que abstraer un poco más digamos qué es lo que significa entregar a los clientes. Lo primero que quisiera resaltar en esta figura es el hecho de que el detalle técnico de las pruebas es irrelevante completamente algo que le compete directamente a los equipos de desarrollo y operación entonces uno puede decir que esa figura tiene dos partes la parte de arriba y las cajitas azules entonces la parte de arriba se concentra en obtener información relevante para guiar el desarrollo para planear las acciones que le van a permitir a la empresa mejorar su producto de manera continua entonces en esta parte se debe monitorear el sistema se debe obtener retroalimentación de los clientes se debe calcular métricas específicas para cada producto métricas específicas para cada indicador hacer analítica etcétera y así sucesivamente y la segunda parte es la que se concentra en el producto en el desarrollo la integración la aprobación el despliegue y finalmente la operación entonces es a través de estas etapas que las empresas agregan valor al cliente directamente a través del producto entonces como como el tiempo que tenemos en la presentación pues es finito y no quisiera extenderme tanto me gustaría explicar dos de esas etapas que a mi parecer resaltan bastante en este proceso la primera es integración continua que en mi opinión es la práctica de ingeniería de software continua que permite construir todo lo que hoy en día se conoce como pipeline de continuous delivery de integración continua y la segunda es la experimentación continua que es la que permite validar hipótesis de negocio y básicamente tomar decisiones basados en la información entonces primero que todo hablemos de integración continua este tema tiene dos partes uno uno es conceptual y el otro tiene que ver con las herramientas entonces el concepto como tal fue propuesto hace muchos años si no estoy mal se propuso a finales de los 90 por Kent Beck y lo que busca es que los desarrolladores integren frecuentemente sus cambios a un repositorio común eso es eso es absolutamente todo lo que significa integración continua la idea es que cada contribución de código llega por lo menos una vez al día o incluso varias veces al día por cada desarrollador entonces en esta figura que están viendo esta figura representa todo el ciclo de integración continua la parte de arriba hay un servidor central en el que se registran los cambios de varios desarrolladores que están abajo y el trabajo de cada desarrollador consiste en descargar la última versión del código agregar o actualizar algunos archivos y finalmente integrar todo de nuevo en el servidor esa integración se puede hacer de dos maneras algunas empresas deciden dar acceso directo a los desarrolladores para que ellos hagan comer directamente al repositorio central mientras que otras deciden aceptar contribuciones solamente como solicitudes de merge que en herramientas como github se conocen como pull request la primera la primera forma de integración es decir utilizando commits pues tiene la ventaja que es un proceso muchísimo menos burocrático pero al mismo tiempo abre la posibilidad de integrar código defectuoso porque como ustedes están haciendo commit directamente al servidor central bueno commit pues realmente la validación queda en sus manos y cuando otro desarrollador descargue ese código podría estar defectuoso y la segunda forma que es utilizando las solicitudes de merge tiene la ventaja de que sí o sí hay que hacer un chequeo de calidad antes de de hacer la integración pues digamos en el proceso se considera que debe de hacerse así por supuesto para esto hay que configurar la ejecución automática de las pruebas ahora esa ejecución automática de las pruebas se hace a través de un servidor de integración continuo entonces la idea es que cuando se hace un cambio en el repositorio central este le avisa a ese servidor y el servidor automáticamente ejecuta las pruebas eso lo que permite es avistarle al desarrollador rápidamente si su código es defectuoso o no o si su código no cumple con los chequeos de calidad entonces pues el desarrollador puede enfocarse en corregir esos errores y a todo esto me gustaría agregar que las aplicaciones modernas pues realmente ya no están compuestas solamente del código de la aplicación en realidad hay una cantidad de archivos de configuración y de despliegue que hacen necesario distribuir ese código en múltiples repositorios estos archivos son típicamente los que están en estas cajitas que son la configuración de la infraestructura física en este caso estamos hablando de algo que se conoce como configuration as code configuración como código pues piensen por ejemplo en un código chef que es un lenguaje de configuración que configura los paquetes del sistema operativo que configura los servicios del sistema operativo que configura la red que configura el firewall etcétera es decir ustedes tienen un data center o tienen un conjunto de computadores y quieren configurarlos el segundo tipo de archivo es la configuración y el despliegue de la infraestructura virtual entonces aquí ya no estamos hablando de los computadores como tal sino de algo que o sea no estamos hablando de la configuración de esos computadores sino de algo que se conoce como infrastructure as code que es infraestructura como código entonces en este caso piensen por ejemplo en todos los recursos que normalmente ofrecen los proveedores de nube como Amazon AWS Google Cloud IBM Cloud etcétera estos recursos pueden ser por ejemplo máquinas virtuales contenedores redes routers direcciones IP etcétera luego el otro tipo de archivo es la configuración el despliegue de la aplicación de software esos archivos pueden ser descriptos utilizando algún lenguaje específico pueden ser scripts etcétera pero en realidad pueden ser cualquier tipo de archivo de configuración y despliegue que eventualmente o configure el software o configure el ambiente en el que se despliega ese software y el último tipo de archivo pues es la aplicación misma es decir el código como tal pues como pueden ver esto esto se puede poner bien complejo rápidamente a medida que la aplicación va creciendo y se hace necesario empezar a estructurar mejor el código y los repositorios mismos especialmente porque cada uno de estos archivos tiene un ciclo de vida diferente por ejemplo yo puedo hacerle mantenimiento una máquina virtual sin necesidad de actualizar el código de la aplicación o incluso sin necesidad de modificar la configuración de la infraestructura virtual si yo estoy actualizando por ejemplo los paquetes o los servicios pues eso no implica ningún tipo de actualización en ningún tipo de archivo que no sea el de la máquina virtual entonces en este caso la máquina virtual va a tener una versión diferente pero la aplicación no porque no tendrá ningún sentido entonces algunas empresas o equipos de desarrollo lo que prefieren es crear un repositorio para cada tipo de archivo y esa es esa es la manera como yo hoy en día lo haría sin embargo por supuesto esto tiene ventajas y desventajas una de esas es que si hay varios repositorios pues va a ser más difícil entender el código mismo y las dependencias que tienen entre ellos sin embargo cosas como las solicitudes de merge por ejemplo los cambios a esos repositorios van a ser mucho más atómicos es decir que van a ser mucho más fácil de entender van a ser mucho más fácil de hacerles debug entonces pues es un trade-off al final que alguien tiene que decidir la parte técnica no es tan tan compleja de entender sin embargo hay una gran cantidad de herramientas que que hacen que empezar con ese tema de integración continua sea muy muy abrumador en esta imagen de aquí que está a la derecha estoy mostrando algunos de los servidores y servicios de integración continua más conocidos sin embargo el software que se requiere básicamente es manejo de control de versiones como por ejemplo aquí desvien o mercurial se requiere un manejador de repositorios como github gitlab gogs aunque en realidad no es que se requiera un manejador sino más bien un servidor los manejadores hacen que esa integración con otras herramientas sea mucho más sencilla se requiere un servidor de integración continuo como Travis CI Jenkins Circle CI etc y por supuesto pues hay que automatizar el build es decir la compilación el empaquetado de la aplicación el manejo de las dependencias y pues la ejecución de las pruebas ejemplos de eso en el mundo de Java son por ejemplo Maven Gradle Ant y otros en el mundo de Node.js sería NPM o Yarn en el mundo de Go sería el compilador de Go sería GoDev y así sucesivamente antes de pasar a la experimentación continuo me gustaría hacer un comentario sobre la ejecución de pruebas continuo me gustaría hablar sobre unos conceptos el primero de esos conceptos es Shift Left que básicamente promueve la ejecución temprana de pruebas y la validación y verificación de artefactos de software algunos de ustedes por ejemplo recordarán el clásico modelo de desarrollo en V que promovía la validación y la verificación en cada etapa del desarrollo y pues así es más o menos como en la figura de la derecha así es más o menos como luce la aplicación de este modelo a una metodología basada en Sprint entonces básicamente lo que hay que hacer es aplicar esto en todas las etapas y el otro modelo es Shift Right que promueve la ejecución de pruebas en vivo esta es una modalidad que muchas empresas están usando hoy para detectar errores de manera temprana pero en un ambiente de producción como ustedes saben el ambiente de producción puede tener consideraciones que realmente es muy difícil de integrar en ambientes de pruebas o en ambientes de pruebas de calidad y hay un tercer concepto que no tengo aquí en la diapositiva que también me gustaría mencionar que se llama ingeniería de caos chaos engineering es un nuevo tipo de pruebas que intenta hacer fallar la infraestructura y el software mismo en vivo para verificar que los mecanismos de aseguramiento de la calidad si funcionan es un concepto que fue primordialmente promovido por Netflix y que ahora muchas empresas están usando uno de los proyectos más conocidos que es de Netflix y que es open source se llama Chaos Monkey Chaos Monkey es un agente que se mueve de manera autónoma por la infraestructura tratando de tumbar los recursos y verificando si si los mecanismos de calidad funcionan o no y ahora pasemos ya a la última práctica de la que voy a hablar que es la segunda práctica de la que quería hablarles básicamente que es la experimentación continua esta práctica permite a los stakeholders de negocio validar hipótesis y tomar decisiones basadas en la información que se recolecta a partir de la operación del software y no en conjeturas o suposiciones o gustos o preferencias etcétera mucho mucho de lo que se ha hecho de lo que todavía hoy se hace en software está de hecho basado en eso gustos en preferencias en suposiciones de los diseñadores de los ingenieros de los clientes de proyectos etcétera por ejemplo les pongo un ejemplo cercano si ustedes construyen una tienda web algunos de ustedes van a implementar las vistas de los productos utilizando paginación y otros van a implementar esa misma página utilizando un scroll infinito y este tipo de decisiones realmente puede tener grandes efectos en el tiempo en que un cliente permanece en la tienda y por lo tanto en el número de productos que se van a vender y esa es una cosa que normalmente se toma pensando en la tecnología el framework que estoy usando me permite hacer paginación fácilmente entonces voy a implementar eso el framework que estoy utilizando me permite hacer tal cosa entonces por eso voy a hacer en realidad tiene un efecto bastante fuerte en cómo los clientes perciben la aplicación en cuánto tiempo terminan en este caso en la tienda pues a pesar de que esta práctica tiene una gran motivación de negocio las técnicas sobre todo de implementación y despliegue pueden marcar la diferencia entre qué tan exitosos pueden ser los experimentos o llevarnos a experimentos fallidos también hay dos técnicas de implementación o por lo menos las más conocidas son dos la primera se llama feature variant y que básicamente consiste en desplegar una versión de algún servicio una versión nueva de tal manera que ambas versiones la versión original y la versión nueva del servicio puedan coexistir en producción entonces un porcentaje de los clientes accede a una versión y el resto accede a la otra y la segunda técnica de implementación se llama feature toggle entonces en este caso se despliega solamente una versión del servicio no dos y por dentro de ese servicio se controlan las dos versiones basadas en un flag en una bandera que dice qué versión debe ejecutarse dependiendo del cliente en experimentación continua es muy importante es muy importante las técnicas de despliegue y las técnicas de despliegue si son más en este caso tenemos por ejemplo A-B testing es A-B testing lo que significa es que se dividen a los usuarios para que la mitad acceda a la versión original del servicio o de la característica o de la funcionalidad y a este grupo se le llama el grupo de control y la otra mitad accede a la nueva versión la segunda técnica se llama dark launch que consiste en esconder la versión de los clientes pero aprovechar por ejemplo el tráfico para probar la nueva versión entonces por ejemplo si yo quiero probar si una nueva versión tiene mejor rendimiento lo que hago es duplicar el tráfico una parte del tráfico va para la versión original y la otra parte del tráfico la duplicada va para el nuevo servicio y entonces verifico el tiempo de respuesta sin que los clientes se den cuenta es decir despliego el servicio o la la nueva versión pero no la expongo a los usuarios la siguiente técnica se llama Kennedy Release entonces en este caso la nueva versión del servicio se despliega y se expone pero solamente a un selecto grupo y digamos uno puede desplegar al 20% de los usuarios y esto se hace para verificar si esa versión está lista para ser desplegada o no la otra técnica se llama Red Green Deployment que es muy parecido pero en este caso solamente una versión del servicio puede ser accedida al mismo tiempo es decir se despliegan ambas pero hay un momento en el que se hace el cambio de una versión a la otra y finalmente Gradual Rollout que es consiste básicamente en desplegar el nuevo servicio a un porcentaje de los usuarios que va creciendo hasta convertirse en el 100% es decir yo puedo decir voy a desplegar ese servicio al 10% y voy a ir aumentando de a 10% hasta que al final todos los usuarios pueden acceder a esa versión entonces aquí les estoy mostrando un ejemplo de lo que significa hacer un experimento utilizando Feature Togles entonces en este experimento una empresa que se llama Etsy que es una tienda ellos han venido ellos han venido ejecutando esta clase de experimentos más o menos desde el año 2011 y absolutamente todos los cambios que hacen en su página web se publican como experimentos entonces en la izquierda arriba tenemos la versión original de la página y en la izquierda abajo tenemos la misma página pero con un enlace adicional que es donde la flechita está apuntando entonces los ingenieros de Etsy han creado un framework que les permite a ellos prender y apagar los Feature Togles e incluso seleccionar un porcentaje de usuarios que van a acceder a la nueva versión entonces en este caso es esta que está acá que dice off pero en lugar de ser off podría ser on o podría ser incluso un porcentaje entonces si ellos deciden desplegar esto al 50% de usuarios pues esta característica se va a empezar a desplegar poco a poco hasta que el 50% de los usuarios puedan acceder a ese código y la parte de abajo donde está el template ustedes pueden ver que hay un if que corresponde precisamente al toggle entonces si está prendido va a mostrar el enlace si no no una de las cosas más importantes en la experimentación continua es por supuesto poder medir la respuesta de los clientes entonces los gráficos que les he mostrado en la parte de abajo son gráficos que ellos utilizan para comparar si vale la pena o no hacer ese cambio de forma permanente entonces si los gráficos muestran que por ejemplo que las personas permanecieron más tiempo en la página o que las personas compraron más que el otro grupo con el que se estaba comparando pues definitivamente vale la pena dejar el experimento y en ese caso deja de hacer un experimento y se pone en la línea base del código ahora no solo se trata de ejecutar de ejecutar experimentos y ya la parte difícil es cuando esta política se hace global y toda la empresa empieza a desplegar sus propios experimentos entonces estadísticamente uno tiene que ser cuidadoso en que un experimento no vaya a afectar al otro si hay variables que dependen la una de la otra pues la estadística no va a ser no va a ser adecuada y los resultados no van a ser confiables entonces lo que ellos han creado es varias herramientas que les permiten a ellos visualizar por ejemplo cuáles son los experimentos que están en ejecución cuáles son los experimentos que están programados y a esto ellos le llaman un calendario y ellos han reportado incluso que este calendario de experimentos les ayuda a dirigir las reuniones a tomar decisiones a verificar qué es lo que está pasando en el sistema etcétera y han creado también la otra imagen han creado una aplicación que les permite visualizar absolutamente todas las métricas en esos en esos experimentos para poder tomar decisiones bien informadas entonces no se trata solamente de ejecutar experimentos sino que se trata de de hacer que desde el punto de vista del negocio se puedan aprovechar esos experimentos y desde el punto de vista de la ingeniería pues esos experimentos no vayan a entorpecer el proceso de ingeniería entorpecer de qué manera lo que pasa es que cuando se empieza a agregar código con condicionales etcétera se empieza a ser más difícil de entender y de mantener ese código entonces digamos ese es uno de los problemas actuales sin embargo empresas como Etsy han sido muy exitosas en llevar esos experimentos a cabo y ya para terminar este ya es mi último slide me gustaría hacerles una invitación a pensar cómo se puede mejorar este pipeline de entrega continua si ustedes si ustedes miran la imagen es clarísimo que que esta imagen nos muestra una flecha hacia adelante cierto que va de desarrollo de operaciones pero qué hay de la otra dirección cómo se puede uno realmente devolver que es algo que a mi parecer en DevOps está incompleto porque si la automatización es tan importante como se promueve pues por qué la automatización es tan escasa del lado contrario cómo podemos automatizar la recolección de información por ejemplo para entregar valor también a los equipos de ingeniería esas prácticas agregan muchísima complejidad como ustedes pudieron verlo al proceso de desarrollo y es de suprema importancia que empecemos a automatizar tareas de ingeniería software misma es decir no sólo cosas operativas sino que empecemos a darle un poco más de valor al proceso de ingeniería si no las habilidades que van a necesitar los ingenieros para manejar este tipo de pipelines pues van a seguir incrementándose y va a llegar un momento en el que primero que todo va a ser cada vez más difícil encontrar ingenieros que tengan la educación para hacer esto que tengan la experiencia y segundo que todo los salarios van a incrementarse de forma frenética y eso es algo que a las empresas no les conviene definitivamente entonces la invitación es cómo podemos devolvernos cómo podemos automatizar los procesos de planeación continua los procesos de retroalimentación continua los procesos de mejoramiento continuo etcétera y pensar cómo a través de esta automatización que hace falta podemos entregar valor no solamente a los clientes sino también a los ingenieros y eso es todo muchas gracias 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 Gracias.